¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal, espero que estén maravillosamente como lo estoy yo y vamos a continuar con esta serie, con esta saga que hemos estado realizando jugando el Pokémon Stadium 2. Ya hemos vencido a 5 de las medallas y pues bueno, vamos a ver qué tal nos va. Vamos ahora contra el Jasmine que tiene Pokémon tipo acero. Si no han visto los videos anteriores, les recomiendo que vayan al canal, que los vean porque son batallas que han estado muy, muy buenas. Así que no deben de perdérselas. Vamos a ver contra el Jasmine que está ahí a sola. Es únicamente una pelea. Vamos a ver qué tal nos va. Contra este tipo acero, obviamente vamos a seleccionar Pokémon que sean tipo fuego, que sean tipo tierra y tipo luchador. Vamos a ver a quién podremos estar eligiendo. Me agrada, por ejemplo, tener a Machamp. Machamp es un Pokémon que es muy fuerte. Tiene Submission, Fire Punch para los tipo acero. Entonces tiene muy, muy buena ventaja. Ya lo hemos usado antes en videos anteriores. Así que estoy seguro que Machamp es muy, muy, muy bueno. Ahora, necesitamos un Pokémon tipo fuego que pegue de preferencia en el ataque, en la defensa especial. Que tenga ataque especial. Por ejemplo, el Fire Blast es un ataque que pega en este lado. Así que yo creo que Ninetales es un Pokémon bueno, es rápido. Así que lo podemos llegar a usar bastante bien. Voy a ponerle este de la confusión, aunque no estoy seguro si lo vayamos a usar. Algún Pokémon tipo tierra. Se me viene a la mente el Donphan, que está hasta casi abajo. Pillow Swine. Esto solo tiene el Earthquake. Tiene 129 de ataque. Y Donphan es más fuerte. También con únicamente el Earthquake, prácticamente. Entonces, lo voy a seleccionar. Ya tenemos Luchador, Fuego, Tierra. Vamos a ver a quién más podremos estar eligiendo. Hay que tener cuidado, eso sí, porque Steelix, pues, tiene el Earthquake, obviamente. Y eso nos puede llegar a afectar muchísimo. No estoy seguro si quiero elegir a Lantern. Sé que es un Pokémon débil ante el tipo tierra. Pero bueno, también es tipo tierra. Y este es tipo agua. Así que lo voy a elegir. Vamos a ver qué tal nos podría llegar a ayudar. Le puse un objeto que no debería. Vamos a ponerle un Berry. Vamos a elegir también a Type Lotion. ¿Por qué no? Con ese Flame Wheel. Y, por último, vamos a ver quién más nos podría servir. Pues, únicamente va a ser una pelea. Así que, yo creo que aquí el que elijamos, pues, no va a ser muy relevante. Porque no lo estaremos utilizando. Y, pues, bueno, voy a elegir, no sé. Vamos a elegir a Arcanair. No creo que nos sirva mucho. Ya con los demás tenemos. Así que, vamos a ver qué tal nos va. Aquí vamos contra la sexta medalla. Les recomiendo, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Suscríbanse para más contenido. Denle like al video. Y comenten en la parte de abajo. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 Pokémon tipo acero. Así que Ninetales entra sí o sí. Lanthorn, por ejemplo, tiene mucha ventaja contra Corsola, Mantine y Skarmory. Y, bueno, en parte también Stilix. Así que, tanto Ninetales como Lanthorn estarán entrando. Y, por último. Donphan nos sirve contra Stilix y contra Magneton. Sin embargo, no podemos golpear a Mantine. No podemos golpear a Skarmory. Así que, yo creo que iría en este orden. Tenen Ninetales, Lanthorn y Machamp. Vamos a ver qué tal nos va en esta pelea. Vamos a ver qué tal. Qué tanta suerte tenemos. Espero que hayamos hecho una muy buena predicción. Al menos empezando la batalla. Vamos a empezar de una buena manera. Tiene 4 de 6. Así que, es muy probable que saque uno metal. Pero, vamos a ver a quién saca. Y saca Fortress. Excelente. Eso nos cae muy, muy bien. Bien, vamos a ver si nos sacó. Vamos a usar un Fire Blast. Directamente atacando con todo. Lo va a regresar. Así que, tiene un Pokémon tipo agua, obviamente. Ya sea Córsola o Mantine. Yo creo que es Córsola. Le voy a que es Córsola. Y es Córsola. Efectivamente. Vamos a ver. Un Fire Blast. ¿Qué tanto le vamos a quitar? No creo que sea mucho. Efectivamente, le quitamos una babita. Absolutamente nada. Vamos a hacer un cambio. Voy a sacar. Puede. No estoy seguro si va a ser un ataque tipo agua o un ataque tipo roca. Entonces. Voy a ir con Lanthorn. Eso es lo que vamos a hacer. Voy a ir con Lanthorn. Vamos a ver si me hace un ataque tipo agua. Pero, aunque sea un ataque tipo roca, no creo que me baje mucho. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es, en lugar de usar un ataque tipo trueno. Como ya vi que esta persona cambia. Uff. Fue un ataque tipo agua. Excelente. Como ya vi que Jasmine está intercambiando. En lugar de hacer un ataque tipo trueno. Voy a usar el Hydro Pump. Esperando que saque Stilix. No estoy seguro. Y lo va a cambiar. Lo va a cambiar. Lo cambió. Excelente. Vamos a ver si saque Stilix y logramos conectarlo. Ese Stilix. Excelente. Que buena predicción. Por favor, Lanthorn. No falles ese Hydro Pump. No. ¿Por qué? Ay, Lanthorn. Y ahora. No puedo hacer mucho. Puedo intentar otro Hydro Pump. Pero. Al ver. Ya sabemos quiénes son sus tres Pokémon. Es Forestress, Corsola y Stilix. Entonces, Stilix. Digo. Sí. Mi Stilix puede ser derrotado por Lanthorn. Si atino este Hydro Pump. Y. Me mataría. A mi Lanthorn. No creo matarlo. Más bien. A Stilix. Pero sí bajarle mucha vida. Y. Machamp. Me serviría. Únicamente. Pues contra Corsola. Así que vamos a ir por un Hydro Pump. Por favor. Lanthorn. Ya no vuelvas a fallar. Atínalo por favor. Excelente. Le bajamos. Y le bajamos. Y. Uf. Le quedaron 22 de vida. Prácticamente. Nada. Con eso. Machamp. Le va a lograr bajar. Mucha, mucha vida. Nos va a tum. Uf. De hecho. No nos tumbó a Lanthorn. Nos recuperamos algo con el Berry. Vamos a intentar atinar un tercer intento de Hydro Pump. El primero lo fallamos. El segundo lo atinamos. Por favor. Atínalo. Bien. Con eso. Hemos tumbado a Stilix. Lo más probable es que saque a su Forest Rest. Así que vamos a usar un Spark. Vamos a bajarle algo de vida. Para que Ninth. Ya nada más haga un Fire Blast. Y lo tumbe. Y por último. Machamp. Pueda. Eh. Derrotar. A ese Corsola. Con un ataque. Tipo. Tipo luchador. Obviamente. Vamos a usar el Spark. Incluso puede llegar a paralizarlo. Vamos a ver. Lanthorn. No nos falles. Uf. Bueno. Le bajó. Le bajó buena cantidad de vida. Aproximadamente un cuarto. Ya Double Edge nos va a matar. Lanthorn. Insiste un muy buen trabajo. Tumbando. A ese Stilix. Fortress. Vamos a. A tumbarte ahora. En venganza. De haber tumbado a. Nuestro. Lanthorn. Por favor. Ninthales. Usa un Fire Blast. Y no vayas a fallarlo. Ahora. Lo más seguro. Obviamente. Al igual que ahorita. Es que vaya. A. Regresarlo. Así que. No estoy seguro. Si quiero usar otro Fire Blast. Solamente me quedan cuatro. Yo creo que lo va a regresar. Así que voy a sacar a Machamp. Uf. Excelente. Lo regresó. Lo regresó. Qué buena predicción. Estamos en todo. Y Machamp va a usar un Submission. Y si lo regresa. Pues le vamos a quitar buena cantidad de vida a su Fortress. Pero. Si no lo regresa a ese Corsola. Muy probablemente vaya a caer. Machamp. Contra Corsola. Muy buenas predicciones que nos hemos cargado el día de hoy. Y Submission. Machamp. Por favor. Atínalo y bájale mucha vida. Excelente. Crítico. Un ataque crítico. Uf. Ese Corsola. No pudo aguantar. Obviamente. El gran poder de Machamp. Con eso. Tumbamos a Corsola. Ninetales. Está ya prácticamente libre. Y estaría usando un Fire Blast. Para tumbarlo. Vamos a ver. Si Machamp. Puede llegar a derrotar a Fortress. Porque también tiene el Fire Punch. Así que. Vamos a ver. Qué. Es lo que va a realizar. Vamos a usar un Fire Punch. No creo tumbarlo. Porque es muy muy defensivo Fortress. Pero si al menos quitarle mucha vida. Uf. Otro ataque crítico. Y Machamp se luce con esto. Excelente. Machamp. Estás con todo. Machampion. Y con esto hemos ganado la batalla. Hemos vencido al sexto gimnasio. Que fue una pelea muy muy buena. Pareciera que fue fácil. Pero hicimos muy buenas predicciones. Y eso nos ayudó bastante. Lanthorn. Nos ayudó mucho con ese Steelix. Y Machamp. Se hizo cargo del resto. Así que. Espero que les haya gustado. Vamos después a continuar. Con el Team Rocket. A ver qué tal nos va. Y pues bueno. Esto vamos a verlo en el siguiente episodio. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Su comentario. Y suscríbanse. También al canal. Y estaremos viéndonos. Hasta la próxima. Que tengan muy buenas tardes. Y hasta luego.